y hello 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 cáncer bienvenido a este espacio angelical mi nombre es milet falcone 8 tu traducción y yo estoy más que lista feliz contenta dispuesta y en armonía con todos los arcángeles ya lista para recibir tu mensaje su traducción que te voy a dejar en este momento así es que te pido contactos la dinámica del día de hoy va a ser ese mensaje para marzo 2023 que viene para ti que hay para ti que cambios van a estar sucediendo recuerda no es coincidencia que te encuentres aquí va a haber más de un mensajito que va a ser para tu corazón todo puede ser que no cuadre porque es general pero contáctame aquí está mi whatsapp en la descripción al final del vídeo también mandando un whatsapp y resuelve todas tus dudas personales nos estamos mensajeando vamos a comenzar te pido relájate puedes pausar el vídeo respira profundo cinco veces y desde tu corazón pide esa guía ese mensaje y esa solución que has estado pensado pensando sácate esa preocupación y vamos a ver qué te quieren decir tráete tu bebida favorita y comenzamos ángeles y arcángeles te pido salud sabiduría ángeles y arcángeles te pido todo el discernimiento para entender tu mensaje te pido que me des toda la proyección sobre la energía que quieras mandarle a geminis toda la abundancia todas esas sanación espiritual angelical emocional física te pedimos derrames el día de hoy en geminis y en todos los presentes a cualquier tiempo a cualquier momento de la línea del tiempo pero que vean este vídeo mándales todo lo que sienten que necesitan todos los dones todo el apoyo toda la compañía toda esa fluidez todo ese sanar toda esa esa paz interior gracias arcángeles yo creo que te está mandando tanta tranquilidad como un vaivén como una armonía cada paso cada día en este momento me siento como no quiero que se acabe este momento o sea te están mandando tan bonita energía si veo como un río que se mece un lago una una barquita veo energía que se hace hacia un lado hacia el otro entre los árboles y todo eso de la naturaleza también te la están mandando a ti le mandan a tu vida equilibrio equilibrio sé que lo has estado pidiendo y quieren derramar en tu cada día que sientas la prosperidad de estar viva de estar vivo disfrutar el aire el sol el agua el pasto las plantas lo recibo con todo el amor gracias 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 por acompañarnos arcángeles wow cuando abrí los ojos era 3 minuto 3 con 33 segundos 333 van a haber un mensaje muy importante para ti en el 333 este búscalo youtube mensaje angelical 333 tu corazón te va a guiar y te va a decir cuál es ese mensaje para ti no quiero acabar este vídeo se siente una energía tan hermosa así como así como borracha de tranquilidad como se podría decir como drogada no como así en éxtasis no te no sé o sea eso es wow espero algunos de ustedes lo estén sintiendo también hace mucho que no me pasaba con un una lectura wow ya quiero wow ya quiero saber qué mensaje tienen para ti en primera sale tu carta mi querido Géminis me sale los enamorados me sale la emperatriz o sea están preciosas estas cartas en el sentido que te están diciendo armonía en tu vida armonía femenina masculina aprendizajes sabiduría interna o sea es lo que te están regalando para marzo y también te dice que hables con la verdad que utilices la verdad como tu espada para que sea la base donde puedas construir todos tus proyectos que sea proyecto familiar proyecto emocional económico y te dice que sobre la verdad sin engaños de ningún tipo vas a estar obteniendo todos los resultados que tú quieres y lo más importante es que tú tienes todas esas aptitudes que se necesitan para construir eso que tú quieres porque te sale el mago o sea tú tienes toda la magia todo el poder que necesitas para tu situación presente así es que dudas no tengas también te dice que hay un problemita wow en el que has estado pensando muchísimo cómo solucionarlo y te dice que en el mes de marzo te trae toda esa claridad para que todos esos chismes problemas yo siento como situaciones de testamentos escrituras cosas de dinero entre la familia todo se va a estar ordenando porque te veo demasiado pensando pensando que voy a hacer como le hago como que que ese es lo mejor que no y te dice vas a tener una luz una claridad en marzo donde vas a entender tal cual todo y por último mensajito que te quieren dar el consejito es ok el mes de marzo es un mes de renovación para ti todos tus negocios o economía va a subir y se va a mantener dos vas a tener la oportunidad de viajar y arreglar cualquier situación pero también vas a poder hacer cualquier cambio en tu vida ya sea cambiarte de país cambiarte de casa cambiar cualquier cambio lo que quieras hacer va a estar al 100 contigo y te dice que vas a sentir una recuperación emocional porque todos los cualquier situación que te estaba trayendo tristeza sin conformidad todos esos problemitas se terminan se transmutan y vas a sentir esa paz interior poco a poco así es que yo veo un Géminis floreciendo en este marzo precioso mis mejores mis mejores deseos así sea así sea así sea mi querido Géminis no olvides ver el signo de tu pareja el de tus hijos o el de tu papá el de tus papás o claro está el de tu crush si para que sepas y tu mejor amigo tu mejor amiga que van a estar viviendo en marzo no olvides compartirlo nos ayuda un montón a que yo te siga haciendo estos videos a crecer que me dejes ese comentario ese like bonito y que te suscribas infinitamente bendiciones a los que ya lo hacen a los que nos siguen a los que nos ven a los que nos reciben con tan hermosa energía tan hermosa vibración pido que sea multiplicada en abundancia todo su buena su buena fe mi nombre es miles falconeocho y nos vemos hasta luego mmm mua ¡Gracias!